Se menciona promover políticas de descolonización. Yo solicitaría, señor presidente, retirar esa palabra por ser un término marxista. Yo creo que en este momento no debemos estar hablando de políticas culturales de descolonización, porque eso finalmente lo único que hace es promueve en el Perú la deconstrucción de nuestra propia historia y nos hace a nosotros como peruanos buscar negar o ocultar una parte de la historia del Perú que debemos estudiar y debemos comprender. Finalmente esta visión descolonizadora busca relegar de un pasado que más que relegar de él, creo que debemos comenzar por entenderlo y por comprenderlo en su real dimensión, señor presidente. Así que yo pediría por favor en el plan evitar los términos marxistas como descolonización o ese tipo de cosas porque creo que todos suman a buscar la unidad.